bienvenidos a las noticias más relevantes de las últimas 24 horas en ecuador y el mundo pecho amarillo el último de los ocho cabecillas de bandas ha sido liberado por un juez walter fernando burgos alias pecho amarillo es el noveno cabecilla de las bandas delictivas del ecuador que ha sido liberado por la justicia en el país increíblemente un juez dio la orden para que esté en libertad en territorio ecuatoriano en el sur de la ciudad de guayaquil en la ciudadela la floresta 14 personas fallecieron luego de que sicarios descargaran sus armas sobre ellos el ataque se produjo la tarde de este martes 18 de julio la dinaset anunció la captura del presunto asesino del candidato a la asamblea reader sánchez la policía logró la detención en santo domingo de los sáchilas el ministro del interior exigió que el caso no quede en la impunidad sánchez falleció luego de un ataque armado que presumiblemente era un robo en lo internacional un sismo de magnitud 6.8 afectó la costa de el salvador un sismo de magnitud 6.8 con epicentro en el océano pacífico sacudió el salvador honduras y nicaragua gracias a dios sin provocar víctimas ni daños según un informe preliminar en méxico estudian la legalidad de un muro acuático en la frontera con texas los peligros se intensifican en la frontera entre eeuu y méxico en donde los migrantes indocumentados no sólo se enfrentan a la furia del río bravo ahora también está el nuevo muro flotante que se ha colocado por parte del gobierno texano barcelona terminó humillado en la plata ante estudiantes por el marcador de cuatro goles a cero de nada sirvió la ventaja que llevaba el cuadro canario desde guayaquil con un gol de diferencia con esto el equipo torero queda eliminado en los torneos internacionales tanto en libertadores como en copa sudamericana ahora su objetivo será ganar la segunda fase de la liga pro para salvar el año hasta aquí las noticias volveremos con ustedes en las próximas horas